Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, pues yo espero que muy, pero muy bien. Aquí les saluda Juliette y estoy de vuelta con otro video más. ¿Te gustan los exfoliantes y quieres aprender a hacer una nueva receta? Bueno, pues quédate conmigo hasta el final de este video para que hagas tuya esta receta. Voy a estar utilizando la base de jabón en gel. Esta base se utiliza para hacer geles de ducha. Y estaré utilizando también semillas de amapola, extracto botánico, un colorante, fragancia y por supuesto azúcar. Y bueno, pues hacemos esto por a un lado. Y en un recipiente que esté bien limpio y seco, voy a estar pesando el gel de ducha. Y lo estaré haciendo en gramos. Y así es como luce esta base de gel. Es como bien, bien gelatinosa. Voy a estar utilizando 50 gramos. Con bien poca cantidad es suficiente para hacer los exfoliantes utilizando esta base. Rinde bastante. Lo que haremos ahora será llevarlo a calentar para que se ponga un poco más líquido. Y lo voy a estar haciendo a baño maría. Aquí tengo mi cacerola con agua. Lo voy a estar poniendo en la parrilla. Y lo vamos a estar revolviendo un poquito. Para que se empiece a poner más líquido. Aún le falta un poquito. Ya está listo. Lo retiramos del fuego. Y ya está de esta manera. Así más líquido. Vamos a dejar que baje un poquito la temperatura. Mientras tanto, voy a estar poniendo en este recipiente azúcar. Quitamos un poquito los grumos. La cantidad de azúcar que tengo es como dos tazas. Y ponemos el gel. Mezclamos muy, muy bien. Y aquí vamos a ir agregando el azúcar de poco a poco. Hasta obtener a la consistencia que quede como si fuera helado. Esa es la consistencia que tiene que quedar. Agregamos el extracto botánico. Y seguimos revolviendo. Y ya va tomando la consistencia de helado. Unas gotas del colorante. Y mezclamos de vuelta. Para mi gusto, el color quedó perfecto. Es hora de pasar a agregar la fragancia. La fragancia que estoy utilizando es néctar de pera. Mezclamos de vuelta. Y enseguida las semillas de amapola. Y mezclamos otra vez. Y así tiene que quedar. Ya está listo para pasar a envasarlo. Vamos a tratar de ponerlos en unos tarritos que sean de plástico. Y que estén bien limpios, secos y desinfectados. Utilizando este gel base. Siempre vamos a hacer poca cantidad. Para que los terminemos rápido. Porque las bases de gel de ducha. Siempre traen un poquito de agua. Entonces, vamos a tratar de hacer poca cantidad de nuestros exfoliantes. Y así es como quedó. La consistencia como si fuera de helado. Y aquí les voy a mostrar. Cómo hace de espuma. Ponemos una poca cantidad. Humedecemos un poquito con agua. Y se siente tan rico. Me encanta hacerlo con esta base de gel de ducha. Porque se siente tan rico en la piel. Cuando lo estoy utilizando. Y vea cómo hace de espuma. Me encanta cómo queda. Y bueno, pues esta es una receta más de un exfoliante corporal. Que les quería compartir en esta ocasión. Espero y puedas tener la oportunidad de hacerla en algún momento. Y que la disfrutes. Y ya está listo. Cerramos muy bien. Y vamos a tener cuidado de no meter agua en el frasco. Cuando lo estemos utilizando en la ducha. Para que se conserve muy bien. Y bueno mi gente. Es todo por el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!